Ay, vete a la... Vete a la mierda, güey Poquita vida la que me quité, güey, ¿no? Me da hueva regresarme todo por ese pedacito de vida que me bajé, cabrón Party's over, o sea, fiesta terminada ¿Y eso, Kinnap? Well, you did bring the heat down on the club, so... I can understand why they blame you And those chinks, they're still fucking pissed at that dispute of ours Again, fair enough Whatever, it don't matter, alright What matters is the Russian has come to Mr. Ancelotti And said he wants the head of anyone involved with the diamonds Now on top of all that Gracie and chink shit, the old man is pissed He wants blood I think we can cut a deal We give him one body, alright Así que básicamente, es tú o Tony. Uno de ustedes tiene que morir. Me y Vince preferiría trabajar con ustedes y los clubes sobre los fagotos, así que ustedes son lucky. Si te mató Tony, tú tienes que mantener los clubes. Tú y nosotros juntos, partners. O sea, eso o el russián va a enviar algunas personas seriosas para matar a ustedes y los fagos con la sanción de Ancelotti. Sí, ambos se han matado. No, 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 no. No mamen, aquí en esta ciudad hasta el este... A ver, miren. ¿Quién será ese hombre guapo? Aquí, hasta en los parques, güey. En medio de los parques hay baños públicos, eh. Qué chingón. No mamen, aquí donde vivo, cabrón, tú. Tú te estás miando en medio del parque, güey, ya va, dices de madre, eh. Te esperas hasta llegar a tu casa o te vas corriendo a tu casa. Tú decides. Ah, o pagas un pinche baño privado, güey. Ni tan privado, pues, pero sí es de paga. Y todo apestoso. Todavía dijeras, bueno, es de paga, pero está chingón el pinche baño, ¿no? Qué madre, es una porquería, puta madre. Apesta, güey. Pero apesta como si se hubieran matado a 30 personas ahí, güey. 15 perros, 43 pescados. No, 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 no. Huele, pero sales... Es mejor que te orines en la calle, güey. Porque si no, si entras a ese baño sales intoxicado. Aparte de que tienes que pagar. Pero bueno, a ver. Vamos a agarrar un taxi, ya saben, lo típico. Ah, sí, ahí hay dos. Uno de ustedes dos debe de ir vacíos. Ese mero, eso es todo, compadre. Tú sí sabes. Ah, sí, o no. Al destino. Ahorita me bajo en el destino y le quito el taxi a este diantre. Bueno, mejor no. Mejor no, güey. ¿Será que realmente me dieron a elegir para matar a Tony, güey? O sea, porque ya ven ahorita en el video, decían. Mata a Tony. O si no lo matas, nosotros te mataremos a ti y a él y a toda tu familia. Es tu elección, ¿no? O sea, como quien dice, me lo están dando a elección. Si me lo dan a elección. Hijo de tu perra madre. Vete a la mierda, taxi pendejo. Entra al local y busca a Tony. Yo creo que si me lo dan a elegir. No sé, güey. Es que no sé si matarlo o no, cabrón. La neta, no sé si matarlo o no, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara el destino. Oh, there he is. Thank God you got here, Luis. These fucking guys. Talk to them. Tell them we can figure it out. It ain't that simple, Tony. Sure it is. We got money coming. We can expand. Refurb, rebrand. I'm an earner. I'm a survivor. I've been in this game since 1987. Ouch. The terrible irony. You better tell them. Tony, man. What? Things are kind of fucked, man. These guys, man. These fucking guys. You never should have brought them in, man. Now somebody's got to... You know. The mix is with us now. You gotta be fucking kidding me. Times change, Tony. Your brand of charming homosexuality. It's kind of run out of steam. Someone has to pay for what's gone down. Do it. I'm sorry. I'm sorry, man. After all we've been through. Lou! I'm sorry, T. You... You was family, man. But it's either you or all of us. The Russians are coming, man. We don't got time for this gay shit. Fucking pop them already. You fucking moron! Hey, I had second thoughts, man. You fucking killed yourself just then. There's Russians. Fucking everyone. They're coming after you. The old man. You're fucking dead. The both of you. They're coming any second and they're expecting corpses. We better not disappoint, then. Ah, keep your head blue. He's a main guy. Fuck him. All right, get out of here, Rocco. This is for the old man and that's it. You're a dead man, Taco. Get out of my club, you fucking book. You saw that was smart? You should not shoot me with smart. I don't think so. All right. If we're operating, we're going to need some goodwill here. What now? I don't know. Did he say the Russians are coming? Doesn't stop, does it? No. qué bueno que no me dieron a elegir porque realmente yo sí pensaba matarlo, wey. Ja, 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 ja. Para evitarme de pedos, wey. Tener que matar a los pinches rusos, wey. Ahora estoy metido en este pinche tiroteo, cabrón. Ah, ya. Hasta que veo que el mariconcillo este dispara una pistola, wey. Ya se me acabaron las 50 valillas. ¡Mátalo! ¡Ay, no sean mamones! Erga, ahí se va a subir ese vato, wey. ¡Ah, ve cuánta vida me queda, wey! Es que el inteligentísimo este, wey, se ocultó en esas vallas, cabrón, de madera. No me jodas. Lógicamente. Aparte de que las vallas tenía huecos, wey. Y aparte de madera, puta, pues peor tantito. Ja, ja. Si no traspasaban las balas la madera, wey, traspasaban por el hueco, pasaban por el hueco, wey. O sea, que es una pendejada. Pero bueno. Yo creo que por algo es que me aparecieron con la Light Machine en las manos, eh. Así que mejor la voy a utilizar y me dejo desmamadas. Sí, porque tiene 100 balas. Claro. Cuando se me acaben esas 100 balas va a tardar como media hora en recargar, pero... Pero pues por lo menos es mejor, wey. Quítate la verga. Me voy a esconder acá en un lugar más... Más protegido, cabrón. Me voy a ir ajar más. Pero todavía no vamos a ir. A la puta de cuánta vida me queda. Alí, verga. No, 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 no Qué pendeje es la mía de cubrirme ahí, güey No mames, estoy peor yo, cabrón Es que tengo que proteger a Tony, güey O salir corriendo como una marica, güey No entiendo A ver, voy a intentar ahorita salir corriendo como una vil puta A ver qué pasa Le vamos a ponerle aquí Ay, cabrón, cabrón A ver, corre, vamos a correr, corre Bájate, hija No, 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 vámonos Pélate, cabrón, pélate por donde veniste Vuelve con Tony, no, 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 no puedo correr, güey Tengo que cubrir al mariconcillo este, cabrón Hasta que todos los enemigos se vayan Ah, lo mataron, güey Supongo que lo mataron o fue por abandono, cabrón Me acusan de abandono de hogar Señorita Laura, pero eso no es posible Y miren cuántas balas me quedan ya de la pinche metralleta esta, eh Lo increíble es que reinicio la misión pero no me reinician la munición, güey Moríos, cabrones, moríos Oh, váyanse el carajo, váyanse el carajo Vengan, vengan, babies Recarga, voy a recargar, voy a recargar, voy a recargar Por favor, que no vengan nadie, que no vengan nadie A huevos, ya recargó Vámonos, recarga demasiado rápido, eh Oh, oh ¿Cómo eres, pendejo, güey? ¿Por qué te caíste? Es que no puedo, güey, no puedo, no puedo Me van a pisar, güey Ya sé, ya sé, ya sé Espérenme, espérenme Vámonos, eh Ahí está, para que se entuman Esa, pero vienen más gente, güey Esa, vesa, vesa, vesa Minches rusos, güey Ya no tengo balas de esta madre Ah, güey, son infinitos estos diablos, cabrón A ver Ah, mira, tengo sniper No se asoma nadie por aquí Asómense, baby Asómense, baby Ay, asoma la cabecita, cabrón Órale ¿Qué? ¿Vienen más, güey? No, güey, tiene que ser una jodida broma, cabrón ¿Qué pedos tengo que hacer, güey? No, 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 mira Si me hubiera quedado ahí donde está Tony Jamás en la vida hubiera podido aguantar, eh Jamás, pero no ¿Cómo vas a creer, cabrón? ¿Dónde vas a creer que voy a aguantar estando ahí donde está Tony? No mames Ahí es donde recibo todas las pichizas, güey, todas las balas Ahora vamos a marcar agenda Necesito hablar a... ¿Quién es el que me da las armas, güey? Michi Mouser, cara A ver, creo que es Armando Furgoneta de armas Ah, perfecto Vamos a decirle a este Armandillo que venga para acá Sí, 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 ya Ok, dice Armando venderá armas con descuento Reúnete con Armando en el ícono A Hijo de la Mouser Ícono A A ver, ¿está lejos, güey, o está cerca? Ah, está del otro lado, güey, no manches A ver, taxi Voy a agarrar un taxi Y que el taxi me lleve mejor ¡Oyelo! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mames! Me iba a atropellar, la misma policía me iba a atropellar, güey ¡Ay, compadre! ¡No, no, no, no! Armando, Armando ¡Ahí está, uno! Rapidillo, rapidillo, carnal ¡Por favor! !